La Escuela de Enfermería creó una unidad de atención preventiva destinada a los jóvenes que toman clases en esta institución de nivel superior. El programa Salud del Estudiante, que el día de hoy inicia formalmente, es la consolidación de una serie de esfuerzos que se han estructurado y que plantea el cuidado del joven universitario de la Facultad de Enfermería, específicamente, que enfrenta diversos problemas de salud mediante la salud, que responde a los requerimientos actuales de la población estudiantil y en otros aspectos relacionados con el desarrollo armonioso y la prevención de enfermedades. La nueva clínica fue inaugurada por el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Declaro formalmente inaugurar esta clínica del estudiante en la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estando seguro que será para bien de todos los michoacanos y michoacanas. Muchísimas gracias. El delegado del INSS destacó la importancia de este tipo de unidades. En la institución que represento aquí en Michoacán, tenemos un gran interés y un gran compromiso por fortalecer en forma permanente todas las secciones de medicina preventiva. Como ustedes saben, en la actualidad tenemos una serie de enfermedades crónico-degenerativas que están causando elevados costos en la atención de las mismas, dentro de las cuales está principalmente la diabetes. Actualmente es prácticamente el principal problema de salud pública que tenemos. A su vez, el rector de la Casa de Estudios, Salvador Jara Guerrero, hizo énfasis en que la universidad ha buscado entregar recursos a este tipo de proyectos. Hemos roto récords en apoyo económico para programas específicos que van dirigidos justamente a los estudiantes, como los fondos que vienen dentro del programa integral de fortalecimiento institucional, el PIFI, que nos ha ayudado para proyectos como la clínica del estudiante que hoy día va a inaugurarse. La Escuela de Enfermería creó un módulo de atención preventiva para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.